Tú eres la niña que me cuidó, yo guardo siempre tú, querido nombre y tú, que has hecho de mi pobre flor. Yo guardo siempre tú, querido nombre y tú, que has hecho de mi pobre flor. Me lo enteró, me lo enteró a mí, Eusebio Delfín, en el año 27, 25 años, el primero que lo cantó, con la orquesta de loca. Una casa emocional.